Esta es una fecha sagrada para nuestra querida patria. Una fecha que nos recuerda los sacrificios y la valentía de nuestros próceres, quienes soñaron con una Bolivia libre y soberana. En este momento histórico, nos enfrentamos a desafíos significativos. Una crisis política, crisis económica, financiera y crisis social, que está afectando en muchos rincones del país y que sabemos que en estos momentos de incertidumbre podemos salir adelante. La historia de Bolivia nos ha enseñado que somos un pueblo resiliente, un pueblo que ha sabido levantarse ante las adversidades, esas adversidades que hemos vivido a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Desde nuestros primeros pasos de la nación, hemos enfrentado obstáculos que parecían insuperables y sin embargo, aquí estamos, Bolivianos, más fuertes, unidos, más fuertes y unidos que nunca como Bolivianos. En este día tan especial, hago un llamado a todos, a todas las instituciones, a todos los actores sociales, políticos. Hago un llamado a la unidad, que nuestras diferencias no nos dividan, sino nos fortalezcan en nuestra diversidad. Bolivia es una tierra rica en culturas, tradiciones y sueños. Es en esa diversidad donde reside nuestra mayor fortaleza. Como alcalde, yo les aseguro que estamos comprometidos en buscar soluciones para enfrentar la crisis y los problemas que nos aquejan. Por eso, en esta oportunidad, queremos ratificar nuestro amor, nuestro respeto, y nuestro compromiso de seguir trabajando para hacer más grande a nuestra patria. Dios bendiga a Bolivia. Felicidades a todos los bolivianos que viven, que trabajan, que se sacrifican por el progreso y desarrollo de Bolivia y también a aquellos bolivianos que partieron y que hoy están recordando este día tan maravilloso y que muy pronto estarán aquí abrazados a todos nosotros. Dios bendiga a Bolivia. Felicidades, queridos hermanos. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!